Hoy por la madrugada elementos de la Gendarmería acompañaron a inspectores del Servicio de Administración Tributaria en Celaya para realizar un operativo en la zona conocida como el Tianguis de los Lunes. Realizaron decomisos de ropa y otros artículos. Luis García desde muy temprano está pendiente de esta situación que ahora ha derivado en protestas también contra la Administración Municipal. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno. Luis García, buenas tardes. ¿No escucho? ¿No tenemos a Luis? ¿No? Bueno, esto ocurrió hoy en Celaya. Estamos ya actualizando la información. Estamos tratando de retomar la comunicación con mi compañero Luis García. Los comerciantes fueron a la Presidencia Municipal hace unos minutos a arrojarle mercancía y ropa, entre otras cosas al alcalde en protesta por algo, pues que definitivamente parece ser que esta vez sí la Presidencia Municipal no tiene nada que ver. ¿Recubramos la llamada? ¿No? Bueno, a ver, vamos a esperar. Ya tenemos a Luis García. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Sí, Luis. Sí, Eduardo, buenas tardes. Aquí estoy en el auditorio. Así es, como tú. ¿Cómo están las cosas? Platícanos. Sí, fíjate, Arnoldo, como ya lo comentabas hoy por la madrugada, inició un fuerte operativo por parte de Policía Federal, del destacamento Gendarmería y de la Secretaría de Hacienda, Arnoldo, aquí en Celaya, en el Tiangui de los Lunes, en toda esta zona, que es la zona centro y zona del barrio de la Resurrección, donde se llevaron decomisos de ropa y zapatos, Arnoldo. ¿Se presume que es piratería, Luis? Se presume que es piratería, Arnoldo, y que es mercancía que ingresa de manera ilegal al país y al municipio de Arnoldo. Son estos negocios, los llamados, que venden las pacas de ropa, Arnoldo, que llegan de los Estados Unidos. Pacas de ropa usada, ¿no? Sí, y también ropa de marca, Arnoldo, que pudiera ser, pues, clonada. Nada, este, también fue decomisada aquí en esta zona. Hoy, hoy el Tianguis no está trabajando, digo, es el Tianguis de los Lunes, pero fueron a las bodegas. Es el Tianguis de los Lunes, Arnoldo, pero donde se llevaron los carteos y estos operativos fue en las bodegas, precisamente, exactamente, como te lo comentas, en las bodegas y en los negocios que abren regularmente, este, pues, todos los días. A gente arrojándoles cosas a los elementos de seguridad, ¿no? Sí, 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 Arnoldo, se puso la cosa candente en la madrugada, este, querían recuperar su mercancía, Arnoldo, algunos, este, fuera de micrófono nos comentaban que muchos tienen, pues, todo su patrimonio invertido en esos locales. Unos llegan a tener mercancías de hasta los ochentos mil pesos, Arnoldo, y pues, todo se lo llevó la Policía Federal, y... ¿No hubo detenidos solamente de comisos? Sí, sí, no hubo detenidos, Arnoldo, solamente de comisos. ¿Y había fuerza pública municipal o solo elemento de la gendarmería? No, fue todo un operativo federal, Arnoldo. Pero más tarde los comerciantes se organizaron y fueron a protestar en el municipio, Luis. Esto está ocurriendo, ¿no? Sí. De hecho, ahorita está ocurriendo aquí en un evento, Arnoldo, primero llegaron a presidencia municipal, donde llegaron con algunos artículos que les quedaron en sus negocios, como ganchos, algunos muebles de madera, Arnoldo, tubos, ropa que quedó ahí tirada. Llegaron a presidencia y los lanzaron hacia la oficina del presidente municipal y de la oficina mayor a Arnoldo, exigiendo justicia y que les regresaran su mercancía. Aquí en el municipio, Arnoldo, fueron recibidos por la secretaria particular, Flor de María, quien les explicaba que este operativo es federal, totalmente federal. De hecho, el municipio no tuvo injerencia, ni siquiera fue avisado de este operativo. Ineció a las 2 de la mañana y terminó alrededor de las 6 de la mañana, Arnoldo. Bueno, pero las imágenes que vimos hace unos momentos ya son de más tarde, ¿no? Estos momentos ya se ven, bueno, pues policías, gente enojada, arrojando cosas. Eso ya era el final del operativo. Sí, de hecho, es cuando van llegando los empleados, los trabajadores, Arnoldo, a sus comercios para abrir. Y es cuando se dan cuenta de este operativo, porque todo fue totalmente... O sea, ¿reventaron las puertas de las bodegas? Exactamente, reventaron las puertas, los candados, Arnoldo... ¿Con órdenes de cateo? Sin órdenes de cateo, porque cuando llegó la gente nos comentaba que les pidieron que estaba bien que hiciera un operativo, pero que les mostraran, pues, las órdenes de cateo y todo este tipo de situaciones legales, Arnoldo, cosa que no ocurrió. Y son las imágenes que vemos, Arnoldo, donde llega la gente y, pues, intenta recuperar su mercancía y empieza ahí un enfrentamiento y empiezan, pues, a salir prácticamente huyendo tanto los federales como los funcionarios de Hacienda, Arnoldo. ¿Qué hacen ahí con un mandil de la propaganda de Diego Sinue? Sí, 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 efectivamente. Esto fue aquí en presidencia municipal. Déjame decirte que, pues, que se armó otra. Aquí, Arnoldo, estaba en el evento o estaba en el evento de cateo de armas que lleva a cabo el municipio con la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta aquí llegaron los manifestantes donde les gritaban de todo, groserías, ratero, al presidente municipal, a quien le piden, pues, que interceda ante las autoridades federales. Ellos están conscientes que es un operativo federal, Arnoldo. De hecho, el presidente municipal ahorita en una entrevista que está dando a los compañeros de los medios de comunicación, dice que ellos no participaron. Y, pues, que sí va a ver, a ver cómo se les puede ayudar a los comerciantes afectados, porque si es una injerencia totalmente federal, es de operativo. Ah, pues, por si algo faltan, si le haya, para completar la atención política. ¿Los funcionarios, solamente la Secretaría Particular, no hubo atención de ningún tipo? Sí, 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 ya ahorita que terminó el evento, Arnoldo, se acercó tanto el director de policía municipal como el secretario de la, perdón, la redundancia Secretaría Ciudadana de Seguridad Pública para dialogar con ellos, a quienes también, pues, les están explicando que, pues, van a revisar el asunto para que el municipio, pues, tenga un acercamiento. ¿Cuánta gente resultaría afectada, Luis? ¿Cuántos comerciantes trabajan en este tianguis? Mira, Arnoldo, no tengo la cifra exacta, pero sí estamos hablando de cientos trabajadores afectados en este negocio. En este operativo estamos hablando que fueron alrededor de entre 40 y 50 negocios los que abrieron, también de cientos que hay aquí. Arnoldo, no tengo una cifra exacta, para no mentirte, pero sí, son demasiada gente. ¿En este momento la situación cómo se encuentra, Luis? Ahorita ya se calmó, Arnoldo, este, ahorita que ya se acercó tanto el director como el secretario de Seguridad Pública en el lugar con algunos comerciantes. ¿Se nos va recorriendo oficina por oficina en la presidencia municipal de Celaya? Sí, 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 es. Fueron nada más en la oficialía mayor y en la presidencia del alcalde, Arnoldo, donde lanzaron este tipo de objetos. ¿Tienen algún tipo de liderazgo? ¿Hay alguien que los encabece o son todos líderes? No, sí, sí, hay una cabeza, Arnoldo. Tienes Martín, se me fue la tuyda ahorita, Arnoldo. ¿Una persona de pelo cano con cola de caballo? No, no, no. No, es otro, es uno llenito de cabello negro. ¿Él no ha hablado o tenemos entrevista con él? Sí, 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 tenemos por ahí, no sé si tengamos por ahí un fragmento de una entrevista que dio. Martín, ¿qué? Ahí vemos al alcalde justo cuando estaba en este evento y le están gritando mucho. Sí, 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 sí. ¿El evento era qué, Luis? ¿Qué se conmemoraba? El canje de armas, Arnoldo, el canje de armas y juguetes bélicos. A la población en general. Entonces había elementos de la Sedena. Bastantes, Arnoldo, este, bastantes elementos, de hecho, hasta aquí. Hicieron deslucir mucho este, este, este acto. Sí, trajeron tanto, Arnoldo, sus vehículos blindados también como exhibición, pero ante esta situación, pues, desafortunadamente, hay que decirlo, el evento terminó antes de lo previsto, este, y pues ya se están retirando ahorita los elementos federales, Arnoldo, el alcalde, y las autoridades de la Sedena también ya se retiraron. Bueno, y la protesta se calmó, pero por lo pronto, ¿no? Este, se calmó, Arnoldo, pero nos encontramos aquí afuera de presidencia. Aquí siguen los comerciantes afuera, ¿eh? Ahorita ya están tranquilos. Vamos a escuchar a lo que dice este dirigente de los tianguistas. Sí. Adelante. Un operativo en el cual fuimos afectados los comerciantes populares, este, como siempre, los operativos a la oscuridad de la noche, donde fueron violentadas nuestras garantías individuales, porque no se nos permitió demostrar si teníamos o no teníamos factura. Y como siempre, gente de México llevándose a lo que no deben, afectando a gente pobre, a muchos de estas personas han quedado hoy en día sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué espacios fue este operativo y contra cuántas personas? Fue en las calles de León Guzmán, este, Boca Negra, Guadalupe, Victoria. Sabemos que todavía hay más, este, calles por hacer, es todo ahí, pero no se vale. Estuvieron poniendo ellos con plumón los, este, los números que ellos querían. ¿Cuántos son los afectados? Hasta ahorita no se sabe, no se sabe, no se sabe. Así del mundo, este, bisutería, ropa que compran en las casas, o que compran con familiares, que venden, que son de ellos mismos. Toda esta gente es pobre, no es, este, ninguna, no somos gente, ni conflictiva, ni nada de eso. Lo único que estamos pidiendo en este instante es que haga la autoridad municipal su presencia. Sabemos que es de índole federal, totalmente lo sabemos, no somos ignorantes. Pero, ¿dónde está la autoridad que nos debe de defender? ¿Dónde está el señor presidente municipal que debe de decir y velar por los intereses de sus ciudadanos? Bueno, pues cuando van a pedir el voto sí ofrecen muchas cosas. No es el caso del alcalde Lemus Muñoz Ledo, que no va a repetir, pero me imagino que algo de razón tienen en que debería haber una cierta gestoría para que estos operativos se llevaran a cabo con legalidad, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Es por eso la manifestación aquí en la presidencia municipal, ante las autoridades, como tú ya lo escuchaste, están conscientes que es un operativo federal, y sin embargo, pues veremos a ver qué pasa, Arnoldo. Ellos siguen aquí en presidencia municipal, veremos a ver qué deciden, a ver qué... Por ejemplo, ¿no están pensando en la vía jurídica, en ampararse? Ahorita trataremos de hablar otra vez con Martín, el dirigente que estábamos escuchando, Arnoldo, a ver qué va a proceder. Esto lo veo difícil, lo comentaban algunos comerciantes, Arnoldo, porque es mercancía que no está... Facturada. ...registrada, facturada exactamente. O sea, sí, saben que están en una irregularidad. Sí saben, Arnoldo, pero no lo quieren decir abiertamente, ellos solamente ven sus afectaciones, y sí es bastante lo que han invertido algunos. Te mencionaba que algunos dicen que son 800 mil pesos lo que tenían en mercancía en sus bodegas. Bueno, esa misma energía se debería ampliar en otro tipo de delitos también, como el robo y la venta de combustible, por ejemplo. Así es, Arnoldo. Nada más, Arnoldo, para enfatizar este evento, recordarás, o no sé si tú recuerdas, en el 2006, en el 2008, perdón, se llevó un operativo similar, ahí sí hubo un enfrentamiento, hubo detenidos lesionados, y en el 2012 hubo otro, Arnoldo, donde también quemaron, pues, unidades de la PGR, también hubo detenidos, y también hubo lesionados en esas ocasiones, Arnoldo. ¿Estos mismos comerciantes, estas organizaciones? Exactamente, en esta misma zona, Arnoldo. Son duros, entonces, son de batalla. Sí, 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 como viste tú las imágenes, por eso los federales, pues, alcanzaron a salir, porque ya se iba a empezar la revuelta ahí, Arnoldo. Bueno, por lo pronto el lunes no habrá teanguis, o sí. Sí, estaremos viendo, Arnoldo, porque sí, están viviendo aquí los comerciantes, ahorita trataremos de dialogar otra vez con el dirigente, a ver qué es lo que van a hacer. Correcto, Luis. Pues al pendiente, y también seguimos en contacto. Gracias, nada más por último, Arnoldo, si me permites, por ahí... Ah, tienes, ya me acordé, tienes otro tema. Sí, hay un video que está circulando la inseguridad, Arnoldo, que se vive aquí en el municipio de los robos comunes, podemos decirlo... Al comercio, sí. Al comercio, de vehículo, Arnoldo. Este video se conoció ayer. Sí, 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 se difundió fuertemente, Arnoldo, donde un dueño de una tienda de abarrotes, pues, al intentar, trató, intentó, o lo logró, Arnoldo, que no consumaran. Se defendió efectivamente, Arnoldo. Y déjame decirte que poniendo su vida en riesgo, Arnoldo, ahí en las imágenes se ve que uno de los asaltantes, pues, trae un arma en la mano. Actuó con coraje este dueño de una tienda de abarrotes. Así es, de coraje. Ahí vemos cuando saca un objeto y empieza a atacar al agresor, al ladrón. Y sí, el acompañante, el cómplice, que no sabe qué hacer, se ve que tiene un arma en la mano. Así es, Arnoldo, que se ve que lo golpean, Arnoldo. Que no accionó, pero, este... Bueno, y aparece una tercera persona después, ¿no? Sí, 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 se ve que es un tercer cómplice, Arnoldo, que al ver esto, es cuando ya se echan a correr los tres y el propietario, pues, trata de seguirnos, Arnoldo. ¿No está identificada la zona de la ciudad donde fue esto? Sí, 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 es en la colonia Los Pinos, Arnoldo, una colonia conflictiva, donde sí se han dado varios asaltos a comercio, tiendas y transgente. ¿Con un objeto lo ataca al agresor? Sí, sí, es una colonia muy conflictiva, Arnoldo. Ante esta situación, platicábamos con el director de la policía, Jaime Rosales Miranda, dice que no tiene conocimiento de estos videos, Arnoldo, que no los ha visto, o que no ha visto en lo particular este, pero que ellos siguen trabajando en el reforzamiento de la seguridad. Pues muy valiente esta persona, sí, en un trice que le... pues le... lo ataquen con un arma de fuego. Bueno, ¿qué reacciones en las redes sociales a esto, Luis? Comentarios en las páginas. Pues indignación, Arnoldo, sobre todo, este, coraje, porque la inseguridad sí está muy fuerte en el municipio, y pues la gente está perdiendo su patrimonio, que con tanto esfuerzo, pues hace, este, de manera, pues legal y formal, Arnoldo aquí en Celaya. Y tener que recurrir a la autodefensa. Efectivamente. Ante la falta de protección del Estado. Y del municipio también, Arnoldo. El video ya lo tenemos también en la página de Zona Franca, por quien quiera verlo con más detenimiento. Correcto, Luis. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.